Análisis y entrevistas Nació la red de universidades privadas más grandes de Latinoamérica ¿Pero qué beneficios trae para los estudiantes colombianos? Para hablar de este tema nos acompaña Alejandro Parada Torres Él es vocero de la red Ilumno Bueno señor Torres, bienvenido al canal El Tiempo Gracias Joana Ilumno es la red de universidades más grande de Latinoamérica Esto significa que los latinoamericanos, especialmente los colombianos en lo que toca a nosotros Tienen hoy en día un millón de posibilidades, como lo hemos llamado nosotros Alejandro, en este caso ¿Cuántas universidades hacen parte de esta gran red? Son nueve universidades a lo largo de América Latina Desde Argentina hasta Panamá Tenemos en este momento por toda Latinoamérica ¿Qué universidades en Colombia hacen parte? Contamos con Politécnico Gran Colombiano en Bogotá Y con Fundación del Área Andina que tiene estudios en Bogotá, Valle del Parque Bueno, se crea esta gran red, ¿qué beneficios va a traer para los estudiantes? Son muchos y en especial es el potencial que el poder de asociación de las universidades Le va a permitir a los estudiantes Pensamos en una primera instancia en las experiencias globales de aprendizaje Y lo mismo se fortalece especialmente en entregar educación presencial y virtual de calidad Digamos que la oferta de educación virtual existe en el país y existe en el mundo Pero una red especialmente concentrada en fortalecer esa calidad en la educación Y entregar programas de excelente calidad Y estos programas en educación presencial y virtual hacen parte de los estudiantes Alejandro, hoy en día la mayoría de los estudiantes universitarios y egresados Queremos tener educación también en el exterior Al hacer parte de esta red, ¿qué podemos tener un ejemplo claro de cómo se van a ver beneficiados? Un estudiante de Pereira en Fundación de la Arendina Puede a través de los beneficios de la red buscar acuerdos de movilidad internacional tradicional Es decir, buscando las posibilidades de acuerdos que las nueve universidades le ofrecen Tanto en las mismas universidades de la red como los acuerdos que tenga con otras universidades del mundo Ese por un lado Hay otro concepto de movilidad que es el de intercambio virtual Que permite que estudiantes desde sus regiones sin moverse o desde sus países Hagan parte de grupos interdisciplinarios que trabajan y colaboran en línea Frente a cursos puntuales para desarrollar programas que los benefician en el mundo Si un estudiante de fuera, de Estados Unidos, de México, Brasil ¿Quiere venir quizás también a Colombia a aprovechar este intercambio, lo puede hacer? Claro, por supuesto Es decir, lo que va a cuidar la red, muy importante Es que las condiciones de validación de los títulos sean adecuadas para los diferentes países Cada país tiene reglamentaciones diferentes Es decir, que Colombia se encarga frente a las universidades de la red Que los diplomados, por ejemplo, que se ofrezcan con Brasil En la Universidad Biblia de Almeida, por ejemplo, en Salvador Bahía Sean afines y sean validados para que también funcionen en Colombia Bueno, pues este es un beneficio que tienen los estudiantes que actualmente están en estas universidades Pero que hay para los egresados ¿Hay posibilidad quizás de tener acceso a esto? Claro que sí La red está naciendo Es decir, el próximo 16 y 18 de octubre aprovechando esta oportunidad Va a realizarse la primera cumbre de bienes latinoamericanos de la medida humana en Colombia Los rectores, los nueve rectores se van a reunir precisamente para estructurar mejores programas Y estrategias de desarrollo para 2013 Allí, los 120.000 egresados o graduados Este término que se utiliza más hoy en día Van a encontrar posibilidades en 2013 de acceder a cursos con facilidades, posibilidades de intercambio Y especialmente todo lo que tiene que ver con cooperación y llamación Bueno, todos los estudiantes, ¿en dónde podemos tener mayor información de esta red? En cada una de las universidades de la red en los diferentes países Politécnico Gran Colombiano y Fundación de la Arandina en Bogotá Y a través de la página web www.redilugno.com Es la página oficial de la red Bueno, pues, señor Alejandro Parada Muchas gracias por venir a hablar de esta nueva red Que nace aquí desde Colombia y con todas las universidades latinoamericanas Una oportunidad para todos los estudiantes latinoamericanos Un millón de oportunidades Bueno, y a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sanal el Tiempo Porque usted elige quien le cuenta las noticias Análisis y entrevistas